Hola, hoy vamos a hacer una tarta de manzanas, muy fácil de hacer, con masa de hojaldre y con crema pastelera. Ahora les voy a dar los ingredientes para preparar la crema pastelera y la vamos a hacer rapidísimo. Y después vamos a hacer la tarta y ustedes verán que cosas tan extraordinarias y tan fáciles. Y que a todos va a gustar. A la hora de una reunión y quieren hacer algo rápido y sin muchos problemas, una tarta de manzana como esta les queda fabulosa. Disculpen y vos estoy un poco gripada. Sin perder más tiempo, vamos a darle a los ingredientes y vamos a comenzar. 3 yemas de huevo, medio litro de leche que son 500 mililitros, 2 cucharadas colmadas de almidón de maíz o maicena, 100 gramos de azúcar que es igual a 5 cucharadas, una conchita de limón, una cucharadita de esencia de vainilla. Comenzamos agregando en una ollita la leche. Y le agregamos la conchita de limón, la esencia de vainilla y removemos un poquito. La dejamos calentar un ratito. Antes que la leche comience a hervir, la retiramos del fuego. Y la dejamos allí mientras tanto. En otra ollita colocamos las 3 yemas de huevo. Y le agregamos el azúcar. Y lo batimos muy bien. Ya hicimos una crema con las yemas y el azúcar, entonces ahora las dejamos a un lado. Retiramos la conchita de limón de la leche. Y le agregamos 2 cucharadas de almidón de maíz o maicena a la leche. Y lo mezclamos bien. Ya tenemos la leche aquí con la maicena. Ya tenemos las yemas de huevo y el azúcar bien mezcladas. Ahora juntamos todo. Agregamos la leche poco a poco y mezclamos. Ahora que ya está todo bien mezclado, lo llevamos al fuego otra vez porque tenemos que hacer una crema espesa. Lo colocamos en el fuego bajo. Y lo vamos mezclando constantemente para que no se pegue del fondo de la olla. Hasta que comience a hervir y se comience a poner espeso. Ya está espesando. Lo dejamos hervir medio minuto mezclando siempre. A fuego bajo. Y está listo. Apagamos la cocina. Tiene la consistencia que queremos. Ahora lo dejamos enfriar. La colocamos en un recipiente y la podemos llevar a la nevera unas 2 horas para que se ponga aún más espesa. Tome su característica normal para después entonces hacer nuestra tarta de manzana. La crema pastelera que elaboramos previamente y ya transcurrida 2 horas en la nevera y está lista para utilizarla en la tarta. Una lámina redonda de masa de hojaldre de las que se compra en el supermercado. Tienen 34 centímetros de diámetro y pesan aproximadamente 230 gramos. Son fáciles de conseguir y son baratas. Pero si quieren elaborar la masa de hojaldre en casa, yo les voy a dejar el enlace debajo del video sobre la receta en la descripción. Para que ustedes vean cómo se prepara la masa de hojaldre y después la preparen en casa. Pero pueden comprarla en el supermercado que es fácil de conseguir y barata. 3 o 4 manzanas. Si son grandes usamos 3. Si son pequeñas usamos 4. 70 gramos o 4 cucharadas que equivale lo mismo de azúcar. El jugo de un limón. Un huevo batido para barnizar la tarta antes de llevarla al horno. Y un poco de mermelada o de dulce de melocotón, de durazno, de albaricoque. El que tengan a mano. Que es para barnizar la manzana. Y nos queda la tarta lindísima además de mucho más sabrosa. Unas cerecitas en almíbar. Pero esto es opcional. Si no las quieren agregar, no se las agregan. No se preocupen. Un molde para tarta redondo de 24 centímetros de diámetro. Enmantequillado y que sea de fondo extraíble preferiblemente. Bueno, vamos a comenzar a hacer nuestra tarta. Ya tenemos la crema pastelera lista. Entonces ahora vamos a preparar las manzanas para después montar la tarta. Entonces vamos a colocar el azúcar en un bol. Y vamos a agregarle el jugo de limón. Lo mezclamos un poquito para que se disuelva el azúcar. Podemos agregarle un poquito de agua. Solamente un poquito. Suficiente. Esto es para nosotros colocar aquí adentro la manzana. Después de pelarla y de cortarla en láminas. En julianas. La función del limón es darle un poquito de acidez a la manzana. Que le da más característica a la tarta. Y aparte de eso ayuda a que la manzana no se oxide. Y entonces así la manzana siempre nos va a quedar blanquita. Muy bonita. Y así la vamos a dejar allí macerando un rato. Mientras montamos la masa encima del molde. Para comenzar a armar nuestra tarta. Ahora tengo las manzanas ya peladas. Y cortadas al medio. Sin semillas. Ahora las voy a laminar. Y esto se lo vamos a hacer a todas. Ahora ya tenemos las manzanas laminadas. Ahora vamos a pasarlas a este jarabe que preparamos. Para que las ayude a mantenerse bien. Que no se pongan oxidadas. Feas. Y van agarrando sabor. Bueno. Ahora las vamos a reservar. Para comenzar a preparar la tarta. Ok. Teniendo la masa a mano. La vamos a colocar en el molde. La vamos a sujetar. Y vamos a poner siempre el papel hacia arriba. Y vamos a tratar de colocarla en el centro de la forma. Acuérdense que tenemos que cubrir todas las paredes del molde. Entonces vamos a comenzar a colocarla bien. Vamos a hacerle esto de manera que ella vaya cayendo perfectamente bien en el fondo. Y que se vaya adhiriendo bien a las paredes. Ok. Traten de no estirarla. Ahora la vamos acomodando bien y la vamos pegando bien. Para que ella vaya agarrando la forma esta de la tarta. Porque esto es lo que le va a dar belleza a la tarta. Ahora que ya la tenemos bien colocada. Tenemos que cortar estos excesos de masa que nos quedaron por acá. Ok. Yo le voy a pasar un cuchillo. Con un tenedor vamos a picar un poco la masa. Porque si no ella va a tener tendencia a abombarse cuando esté en el horno. Y la tarta se va a poner fea. Vamos a comenzar a agregarle la crema pastelera. Ya está lista. Ahora vamos a comenzar a ponerle la manzana. Vamos a comenzar a ponerlas de afuera hacia adentro. Vamos a ir haciendo como un remolino. Bueno yo ahora le voy a poner las cerezas en almíbar. Pero esto es solamente porque yo las tengo. Pero si ustedes no tienen no se preocupen. Que la tarta queda igual de buena así. Y ya está. En este momento vamos a prender el horno. Y lo vamos a poner a una temperatura de 200 grados. Porque es a esa temperatura que vamos a hornear la tarta. Y así el horno ya se va calentando. Yo ahora voy a pincelar con el huevo batido. Estos bordes de la masa. Porque así la masa va a quedar más doradita al hornearse. Más bonita. Ahora vamos a llevar la tarta al horno a 200 grados centígrados. Y la vamos a dejar allí aproximadamente entre 18 a 20 minutos. Después que yo la retire del horno. Yo les digo exactamente el tiempo que ella necesitó en el horno. Ella tiene que quedar bien doradita. Conviene que tenga calor por encima y por debajo. Acabo de retirarla del horno. Estuvo exactamente 25 minutos a 200 grados centígrados. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poquito. Y después le vamos a pasar mermelada o dulce de melocotón o durazno. Y nos va a quedar linda y deliciosa. Después que esté bien fría la vamos a desmoldar. Puse un poquitito del dulce de durazno y voy a agregarle un poquitito de agua solamente. Esto es para que se ponga más líquida el dulce. Porque así va a ser más fácil poder barnizar la tarta. Ahora como la tarta ya está tibia voy a barnizarla. Y ya está tibia voy a barnizarla. Ahora vamos a dejar que se enfríe durante una hora más o menos. Y después ya la podemos desmoldar. Vamos a desmoldarla. Y bueno aquí tenemos nuestra tarta de manzana ya en su plato. Ahora deberíamos dejarla dos o tres horas. Preferiblemente en el refrigerador para que ella enfríe para después entonces cortarla. Voy a cortarla. Yo espero que les haya gustado esta receta tan sencilla y tan deliciosa y tan elegante. Una tarta así. Ya la corté como ustedes vieron. Pero díganme si esto no es elegante para presentar en una mesa. Y el sabor inigualable. Una tartita servida así. Una delicia de verdad. Después ustedes pueden acompañarla con otras cositas. Con un poquito de helado por ejemplo. En fin. A todo le queda bien una tarta de manzana. De verdad. Yo la voy a probar ahora. A todo le queda bien una tarta de manzana. Y ya que están en el canal suscríbanse. Yo les dejo acá abajo del video en la descripción la receta para que ustedes la copien completita. Y después preparen esta tarta así igualita. Sobre la receta yo dejo el enlace para que ustedes cliquen en él que los lleva a la página principal. Y se pueden suscribir. De acá de vuestro lado derecho también dejo un círculo donde está mi imagen. Ustedes pueden clicar allí que los lleva a la página principal y se pueden suscribir. Dejen sus comentarios de todas las recetas. Y en especial esta tarta de manzana tan sencilla y tan deliciosa. Se los garantizo. Preparenla y después me comentan. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.